¡Factor X! Hola, ¿cómo estás? Te saluda Alejandro Camil. El día de hoy te traigo un video increíble. Te voy a enseñar por qué la mayoría de la gente vive vidas mediocres. Te voy a dar 5 puntos para que tengas éxito. Te voy a dar 5 puntos el factor X, el factor que determina el éxito, el factor que determina que seas un chingón, el factor que determina que lo hagas muy bien y que lo hagas en grande. Y vamos a empezar por el punto número 1. Cree en grande. Tienes que aprender en creer en grande. No seas mediocre. Tu mente dicta los términos. Tu mente dicta tus éxitos. Tu mente dicta tu fortaleza. Y no importa qué pase en tu vida, te vas a caer y a caer y a caer y a caer y a quebrar, a quebrar, a quebrar, a quebrar hasta que le pegas. Cada que veas a una persona exitosa, estadísticamente hablando, quebró 3 veces mínimo. La mayoría de la gente cuando quiebra por primera vez, se raja, se rinde, dice, no, esto no es para mí, mejor busco un trabajo que no disfruto, hago algo por un cheque. No seas así, no seas mediocre, cree en ti, cree en grande, cree en grande, tienes que creer en grande. Esto nos lleva al punto número 2, cree en ti. De nada sirve que creas en grande, de nada sirve que creas y que quieras tener un edificio, que quieras tener un Lamborghini, que quieras, que quieras ayudar a mucha gente. Pero si no crees en ti, nunca lo vas a lograr. Aprende a creer en ti, aprende a creer que eres capaz, aprende a creer que eres un chingón, aprende a creer que puedes, tú puedes, pero de nada sirve que yo lo crea. Lo importante es que tú lo creas, métetelo en la cabeza, tú puedes, cree en ti. Punto número 1, cree en grande. Punto número 2, cree en ti. Punto número 3, ten visión. Si no tienes visión, sigues viviendo una vida mediocre, ten una visión en grande, ten un plan. Si no funciona tu plan, no pasa nada, no te rindas, reformúlalo, cámbialo, adáptalo y sigue adelante. Punto número 4, enfócate, enfócate. Siempre el trabajo duro va a superar al que es experto en algo. La gente que tiene habilidades natas, normalmente no trabaja tan duro para desarrollar algo. Apasionate, trabaja, ten disciplina, ten una rutina, ten aspiraciones, pero es muy importante, si no te enfocas, no sirve de nada que creas en grande, no sirve de nada que creas en ti, no sirve de nada que tengas visión. Tienes que trabajar por tus sueños, tus sueños y tus metas no son negociables. Tienes que trabajar duro, tienes que enfocarte, tienes que echarle estos o los otros, los que tú quieras, tienes que echarle ganas. Todo cuesta uno en la mitad del otro, todo lo que vale cuesta. Y el punto más importante, el quinto punto, ten paciencia cabrón. Te vas a caer, te va a doler, te vas a raspar, se van a burlar de ti, te van a hacer bullying. Ten paciencia. No existe la generación espontánea, te lo repito. Tú trabaja y trabaja y trabaja y trabaja. Tú sabes que una tortura en la época prehispánica muy normal era que rapaban la cabeza, te ponían... ¿Era en la época medieval o en la prehispánica? La gota en la cabeza que te hacía el hoyo. Pues era en la Santa Inquisición, ¿no? Creo que sí. Ok. Entonces, ¿borramos eso? En la Santa Inquisición había una tortura muy, 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 muy famosa que era que repaban a alguien, lo amarraban y lo ponían abajo de una gota de agua recurrente. Esa misma gota caía en el mismo lugar una y otra y otra y otra vez y perforaba cráneos. Esa misma gota, si tú pones una tabla de piedra, perfora la piedra. Es una gota de agua. No es poderosa, pero es recurrente, es constante. Ten paciencia. Puedes lograr lo que te propongas en tu vida. Todo lo que quieres lograr, lo puedes lograr. Para eso necesitas cumplir con estos cinco puntos. Cree en grande, cree en ti, ten visión, ten enfoque y ten paciencia. No uses estos consejos para hacer mierda, no uses estos consejos para hacer cacas, por favor. Si te sirvieron estos puntos, si te sirvieron estos consejos, dale like, suscríbete, coméntame, dime qué has practicado, qué cambio te generó este video y sobre todo cuídate mucho. Te deseo todo el éxito del mundo, cumple tus sueños, atrévete a soñar y a vivir tus sueños y vives sin límites.